Los días oscuros no duran eternamente. Incluso la noche más oscura terminará con la salida del sol. Por eso, enelar es parte de tu felicidad. Tu actitud y no tu actitud, determina tu actitud. Te lo recuerda, enelar. Columna de Malatesta. Feudalismo político en Arauca. El feudalismo era una organización social y política entre los vasallos y los señores feudales y con los esclavos encargados de la agricultura y el pastoreo. Eso fue por allá entre los siglos IX y XV después de Cristo. Y el que era vasallo lo sería toda su vida. Y los señores igual. Toda la vida. Y el poder se transmitía por herencia. Y fue cuando nacieron las dinastías políticas. Tan igual como se repite en Colombia y como se quiere estilar en Arauca. Los hijos de los poderosos políticos y empresarios siguen siendo poderosos como por herencia y se profesionalizan para trabajar con buenos sueldos, mientras que los vástagos de los menos ricos, los medios ricos y los pobres apenas si tienen contratos temporales y con bajos sueldos. Los hijos de papá al poder. En el sector empresarial araucano, los hijos profesionales no tienen idea de cómo trabajar en lo que se graduaron. Y son los noveles mandamases en las empresas de sus padres. No toman una decisión mutuo propio, sino que todo es con la quiescencia de sus progenitores. Y es similar en el campo político donde los nuevos políticos son los viejos padres reencauchados, como lo observamos sobre todo en los concejales, sobre todo. Y otros van más allá. Aspiran a gobernadores. Los padres creen que el poder político es hereditario y por eso forman las dinastías políticas así, como la de los López, los Gómez, los Pastrana o los Rojas, incluso los Lleras a nivel nacional. En Arauca las cartas políticas se fortalecen fácilmente en la medida que los partidos políticos se debilitan. No tenemos partidos. Pero hay lealtad, como lo vemos, hay lealtad en las cartas políticas de Arauca, porque son clanes familiares en donde las lealtades no son alrededor de principios, sino consecuencias de favores y privilegios. Como consecuencia, puedo decir que no habrá democracia social, ni política, ni económica, ni cultural en Arauca, mientras vivamos felices con nuestro sistema feudalista araucano en pleno siglo XXI. Por eso no dudo en leer lo de Juan Carlos Flores, un párrafo en semana. No hay demanda más extendida entre la juventud global y Colombia, no es la escepción, que la relacionada con la aspiración a una mayor igualdad en el acceso a las oportunidades. En el mundo se desvela hoy que la pregonada meritocracia es la estafa más grande de las que han sido víctimas las clases medias y muy especialmente de la juventud. No olvide pues que las opiniones son total responsabilidad de quien las dice. Malatesta. Muy buenas noches.